Música Música Hermanos paisanos, chico en lo mozo con la Hermanos paisanos, chico en las cepas con la Deja ya canta banja, joder jamu ya está Coño la doy tuzpa, tu zorja jamu ya está Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, vida! ¡Para Paceña y Gamos Carnegie! ¡Pero que sigan los carnavales! ¡Que sigan los carnavales! ¡Gracias! 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 ¡Valga La Hu...! ¡Hanaca! ¡Edgar Vicente! ¡Modesto Sánchez! ¡Siempre con Arolés Producciones! ¡Gracias! 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 ¡Silvestre! ¡Vamos, Máximo! ¡Gracias!